Lo peor de Nintendo en este 2022 Y lo mejor Pero eso es en otro video Bienvenidos a todos a esta sección que ustedes que ya llevan tiempo en el canal conocen Lo mejor y lo peor de Nintendo Donde cada año hacemos una lista de Lo mejor y lo peor que ha hecho Nintendo a lo largo del año Y como siempre me acompaña el buen Poe de Mundo N ¡Saludos gente nintendera! Como bien dijo Dani, hablaremos de lo mejor y lo peor de Nintendo Solo que como siempre, el video estará dividido en dos partes En esta se hablará de todo lo malo que ha hecho Nintendo en este 2022 Mientras que en la otra parte, la que encontrarán en mi canal, Mundo N Podrán ver las cosas buenas que hizo la compañía en el año Así es, porque este año, a pesar de que hubieron cosas increíbles Como las que están en el video de Mundo N Créanme que también hubo cosas que estuvieron... Estuvieron... Todo mal ¿Sí dime? No, no, o sea, me refiero a que hubieron cosas que estuvieron todo mal No me refería a ti, aunque bueno, vos también sos el todo mal Es complicado, pero creo que me entendiste Ah sí, ya entendí Hubo cosas que estuvieron todo mal Y de esas hablaremos en este video Pero bueno, no los entretenemos más Así que comencemos con el video de una vez Verán, nadie niega que Nintendo sacó juegos increíbles este año Por Dios, uno de ellos fue nominado a juego del año Pero lo que es verdad, es que hubo un par de juegos que se sintieron... Incompletos No, no, no se sintieron Lo fueron Y demasiado Bueno, tienes razón Y no me refiero a juegos incompletos como los de Pokémon Que ya llegaremos a esa parte Sino al hecho de que Nintendo haya sacado juegos con poco contenido Para luego ir llenándose de DLCs gratuitos Y vamos, no es la mejor forma de lanzar juegos Además, eran juegos que mucha gente esperaba desde hace años Como yo al menos Que estaba loco por un nuevo Mario Strikers O una secuela de Wii Sports Que son los más claros ejemplos de lo que vimos este año Y lo peor encima es que sus lanzamientos fueron casi pegados Salió Switch Sports, incompleto Y Pimbi, el próximo lanzamiento fue Mario Strikers Que también estaba incompleto Por lo que se sintió mucho peor Mario Strikers era uno de los juegos que muchos esperábamos Y veníamos pidiendo desde que salió el de Nintendo Wii Y no lo voy a negar El juego es sorprendente Pero tiene ese problema de que parece un juego incompleto Ya que carece de contenido Pocos modos de juego Personajes que se van dando cada cierto tiempo Y que no sé si ya habrán lanzado la última actualización O se vendrán más Eso y que las versiones anteriores tenían mucho más contenido que este Como he dicho varias veces El gameplay y los personajes son excelentes El problema es Que no tengo donde usar dicho gameplay y dichos personajes Porque no hay modos ni incentivo Nintendo Switch Sports por otro lado Todos creímos que venía a ser el sucesor del famosísimo Wii Sports Pero mejorado Y lo es De hecho si se juega mucho mejor Tiene controles más precisos Y deportes en los que requieres de cierta habilidad para jugar Como en el golf Que por cierto he estado muy enviciado Pero volvemos a lo mismo Es otro juego que carece de contenido Más allá de jugar los deportes en línea O en multijugador local No hay más No hay modo entrenamiento No hay copas No hay desafíos Solo jugar el mismo modo una y otra vez Hasta desbloquear los objetos de temporada Que gracias a que dejé de jugarlo un tiempo Ya me perdí de varias colecciones que no volverán Es que sí Todo ese potencial se pudo haber aprovechado Si hubieran pensado en más aspectos de rejugabilidad Antes de haberlos lanzado así Al menos esos se siguen actualizando No como Mario Party Superstars Que jamás recibí mi actualización de más tableros La verdad que no sé ni para qué querés más tableros Si en los 5 que hay no me pudiste ganar ni una sola vez Bueno lo que pasó fue que Pasamos ahora a un tema que la verdad fue bastante controversial Y con razón El cierre de las tiendas digitales de la Wii U y la 3DS A ver En algún momento tenía que pasar Tampoco es que se van a mantener abiertas por el resto de la eternidad Pero como que se siente que aún es muy pronto para hacerlo Por si alguien no sabe a lo que me refiero Es que Nintendo anunció este año Que a partir de marzo del 2023 Ya no podremos comprar juegos en la eShop Como digo Ni de la Wii U Ni de la 3DS Y lo que es peor Poe Que desde agosto de este año Ya no es posible siquiera agregar fondos a ninguna de las consolas Por lo que por más que te interese comprar un juego Y quieras hacerlo antes del marzo del 2023 Si ya no pusiste dinero en la cuenta Pues tampoco podrás Una de las desventajas de tener contenido digital Aunque yo lo sigo prefiriendo Pues sí La verdad Que una tremenda lástima Este año hubo varios canales que sufrieron strikes Y les tumbaron muchos videos Canales que se dedicaban a subir soundtracks de Nintendo Uno de ellos fue Deoxys Prime Que no solo subía música de Nintendo Y le llegaron 500 reclamaciones de la compañía O el caso más sonado Y que muchos de ustedes conocen Quien es Gilbaz Zoner Quien perdió alrededor de 3500 videos de música de Nintendo Luego de recibir reclamaciones de copyright de la empresa Y a ver Creo que no fue Nintendo como tal Sino un bot el que se encargó de esto Porque hacer 3500 reclamaciones es absurdo Pero lo que es verdad Es que Nintendo no hizo nada al respecto E incluso le ha ocurrido a otros canales que conozco Como 31 Horas Music Que subía música de Smash Ultimate Y aquí Nintendo lleva la razón Es su música Ellos deciden qué hacer Pero si no me das alternativas De dónde escuchar sus soundtracks de manera oficial ¿Qué tenemos que hacer? Pues sí La verdad Que una tremenda lástima Y flaco Obviamente Que llevarnos la Nintendo Switch a todos lados Con audífonos Es lo más cómodo del mundo Aunque bueno Para que te entre en el bolsillo Tienes que llevar un pantalón de pescador talle XL Pero eso ya es otra cosa No ya Hablando en serio Sí es una lástima lo que le ocurrió a esos canales Y ojalá Nintendo hiciera algo en un futuro Para tener alternativas Y escuchar música de manera oficial O en su defecto Que se dejen de romper tanto las pelotas Y no cierren más canales de YouTube Pue Eres un genio Jamás se me había ocurrido salir con mi Nintendo Switch a la calle Y escuchar música Ya vuelvo Pero muchacho Que era un chiste No lo hagas Que somos de Latinoamérica hermano En la primera esquina Ya te lo robaron Bueno Al menos lo está haciendo de manera legal eh Maldito Nintendo A ninguno de nosotros Nos hace ninguna gracia Que se retrase un juego O producto Que llevábamos tiempo esperando Y es por eso que este punto Sí o sí Se lo debemos dedicar a dicho aspecto Los retrasos de Nintendo en 2023 Es que a ver En realidad fueron solo dos Pero tan dolorosos Que hasta el día de hoy se sienten El primero de ellos claro Fue cuando se nos informó Que la película de Mario Ya no saldría en 2022 Y que por el contrario Se estrenaría en 2023 Y el otro Obviamente El de Zelda Tears of the Kingdom Donde al igual que con el anterior Se nos informó De su retraso Para el siguiente año A ver Y que no se malinterprete Obviamente Que preferimos Que un juego Se retrase Hasta que esté Realmente listo A que salga Todo roto Como cierto título De atrapar monstruos Que corre a 3 frames Por segundo Pero bueno ¿De qué duele? Pues duele Igual Pue Recuerda que no solo Fueron esos dos retrasos También estuvo El extraño caso De Advance Wars ¿Advance qué? Advance Wars Pue Ese juego táctico Enfocado en la guerra Donde tienes que Y salen personajes Como Y tiene un lore Donde Espera ¿De qué estábamos hablando? Bueno No te culpo Yo solo quería quedar bien Con los 3 fanáticos Que tiene Nada más Deja en paz A los fans De Advance Wars Son 3 Dos de ellos Se fueron al servicio Militar Y el otro Es Rockinex Diré lo mismo Que ya se ha dicho Muchas veces Pokémon Escarlata Y Púrpura Son de las peores Cosas que tuvimos Este año Y antes de que salten A decir que no les gustó Mucho el juego Queremos dejar claro Que cuando hablamos De lo peor Nos referimos Al estado En el que salió Sí Es totalmente Inaceptable Que de Pokémon Company Game Freak Nintendo O quien sea Que haya tomado La decisión Nos den un juego En ese estado Aunque sea jugable Hasta cierto punto Tiene errores Que a cualquier otro título No se los hubieran perdonado Es simplemente Un desastre A nivel técnico Yo tengo conocidos Que no pudieron jugarlo Por más de media hora Sin tomarse un descanso Porque la bajada De FPS Los mareaba Y es que eso Hace que tus ojos Tengan que trabajar más Obviamente a mí No me pasó Porque yo soy Un ser perfecto Pero sí me sentí mal Por los que les sucedió Aparte de eso El juego llegó Con muchas ideas Incompletas Apartados En los cuales Tenía mucho potencial Y no se lograron Concretar Por falta de tiempo Por ejemplo Lo del mundo No lineal Que está mal implementado Por varias carencias Que tiene Como los niveles Disparejos La exploración Que te limita mucho En este juego Como no poder entrar A interiores De ninguna ciudad Que todos los gimnasios Sean iguales Y en otros títulos Donde la exploración No es primordial Ahí sí te permiten Hacer más cosas Lo único bueno Que puedo rescatar De esto Es la historia Y la música Apartados Que me gustaron bastante Pero cuando el apartado técnico Salió con tantos errores Al menos hasta la fecha En la que grabamos Este video No puedo darle El visto bueno Como realmente quisiera Igual si quieren un análisis Más profundo De este juego Tengo un video Hablando de este tema En mi canal En 2021 Se añadieron al servicio De Nintendo Switch Online Bastantes novedades Que lo hicieron sentir Que valía la pena Entre estas Claro Estaban el DLC De Splatoon 2 El DLC De Animal Crossing Juegos de Sega Genesis Y claro Juegos de Nintendo 64 Por lo que era Hasta obvio Esperar un apoyo Similar por parte De Nintendo Para con el servicio En este 2022 Pero no Lamentablemente Este no fue el caso Y si bien Si tuvo alguna Que otra cosita Que podrán ver En la contraparte De este video En Mundo N Lo real Es que el Switch Online En 2022 Recibió muy Pero muy pocas Novedades de peso Eso no quiere decir Que no hayan salido Juegos todos los meses Porque si Salieron De hecho Es gracias a eso Que pude jugar Kirby 64 Por novena vez Pero actualizaciones Contundentes No tuvo Y es que además Los rumores Esos malditos rumores A los que año Tras año Prometemos no Darles pelota Pero fallamos Hablaban de que Llegarían también Juegos de Game Boy Y Game Boy Advance Y no No llegaron Lo que nos dejó Muy pero muy decepcionados Si pero tranquilo Pue Quizá no llegaron Este año Pero en algún momento Llegarán Y cuando lo hagan Por fin podré jugar Kirby y el laberinto De los espejos Por décima vez O mejor El legendario Golden Sun Hace unos momentos Hablamos del cierre De las tiendas digitales Del Wii U Y la 3DS Hablamos del cierre De varios canales De YouTube Por parte de Nintendo Incluido entre ellos Al de Danny Kyo Por siempre hablar mal De la compañía Oye eso no pasó Y ahora Hablaremos De otro cierre El de Dragalia Lost Este bello Y adictivo juego Para celulares Cerró completamente Este pasado 30 de noviembre Luego de 4 años activo Razones No dieron Pero supongo Que es porque No les daba demasiado dinero Algo que también sucedió Antes Con Doctor Mario World Y también decidieron Cerrar sus servidores La verdad No hay mucho más que decir Fue de las peores cosas Que hizo Nintendo En el año Porque la verdad Que el juego Tenía muchísimos fanáticos No hay mucho que decir Solo eso Kirby Dream Buffet Y bueno Hasta aquí el video ¿Y? ¿No vas a decir Nada del juego? Bueno, bueno A ver Poe ¿Tú lo sigues jugando? No La verdad que no Si creo que lo jugué 20 minutos Y lo borré enseguida ¿Lo ves? Es que me pregunto ¿Alguien sigue jugando Este juego? Yo ¿Alguien más Aparte de Samuel Sigue jugando este juego? Y es que a ver Este juego Cuando lo anunciaron Pensé que iba a ser Uno de esos juegos Que eran gratuitos Como los que habían salido Anteriormente de Kirby Y de hecho Por un momento Pensé que iba a ser Una recompensa Para Nintendo Switch Online Que como vimos anteriormente Estuvo muy vacío Este año Sin muchas actualizaciones Y así como llegó Este juego Tan rápido fue olvidado En cambio Como recompensan En Nintendo Switch Online Todavía habríamos Unos cuantos Que lo jugáramos A día de hoy Así como en su momento Ocurrió con Mario 35 Que después de años Sigo sin entender Por qué se fue Así como este año Lanzaron juegos Para conmemorar El aniversario de Kirby Y no los quitaron De la eShop Ni de sus servicios Debió quedarse Mario 35 Pero bueno El punto es que Kirby Buffett Fue un juego raro Que llegó este año Y que pasó Muy desapercibido La verdad Ahora sí Estas fueron Todas las cosas malas Que pasaron en Nintendo Este 2022 Pero sabemos Que no todo fue malo Por eso los invitamos A ver la segunda parte De este video Donde hablamos De lo mejor De Nintendo En este 2022 En el canal De Mundo N Que se los estaré Dejando en el comentario Fijado Para que vayan a verlo Si ustedes consideran Que se nos olvidó Mencionar algo más De lo peor Que ocurrió Con Nintendo Este año Déjenlo en los comentarios Para complementar Para complementar nuestro video De mi parte es todo Quiero agradecer a Mundo N Por estar otro año más En este canal Y continuar con la tradición Que sé que a muchos De ustedes les gusta La verdad La verdad soy yo El agradecido Siempre es un honor Venir a tu canal Dani Y revelarle a la gente Tus más oscuros secretos Como el que dije Hace un rato Que la verdad Sos malísimo En Super Mario Party Aunque bueno Creo que eso Lo sabe todo el mundo Ya lo veremos No ya Hablando en serio Muchísimas gracias a vos Y a todos los que están mirando Y como dijo Dani Los esperamos ahora En Mundo N Con la contraparte De este video Eso fue todo Por el video de hoy Nos vemos el siguiente año Con otra colaboración Hasta la próxima Chao